ZT6 Elite 1 nivel 50, nos vamos a traer un vanguard, un tirador, sniper de AOE, saben que es un sniper de AOE por este icono de acá, un sniper normal, dos wards, los dos que queramos, aunque mi recomendación es que sea un lord, nos vamos a traer dos healers y un segundo vanguard, el que nosotros queramos, aunque si es un dpkiller muchísimo mejor, ahorita que lo estoy pensando, traernos un dpkiller, ya estaría. Bien, nada más empezar vamos a poner al dpkiller en esta casilla de acá, viendo hacia la izquierda, vanguard normal viendo hacia abajo, y vamos a esperar un poquito a que tengamos dp. Bien, el siguiente operador va a ser el sniper de AOE desde esta casilla acá, viendo hacia la izquierda, luego de esto el sniper normal viendo hacia arriba, que va a ser el que nos va a cargar el órgano. Seguiría el guard, no, seguiría el healer, viendo hacia la izquierda nuestro mejor healer, van a venir enemigos a distancia, por lo tanto el último operador sí o sí tiene que hacer este guard para que reciba todo el daño. Y empiezan a aparecer estos enemigos de acá, estos enemigos de acá lo que van a hacer es cambiarnos la música en el órgano en el momento en el cual se acerquen. Dicho esto, vamos a esperar un poquito con la canción, si les hace falta daño simplemente se ponen acá el guard de AOE, no pasa nada. Vamos a cambiarnos a este dpkiller por el guard de AOE. Y una vez que haya cambiado la canción el tonto este y se haya ido y ya tengamos otra vez el órgano activado, simplemente ponemos la canción en morado. Ahora podemos poner a un segundo healer si quieren, si les hace falta, aunque bueno, realmente con esto bastéis ahora. Tampoco es como que tengan mucho daño. Bien, acá nos cambian otra vez la canción, vamos a activar la skill de este guard de AOE y vamos a poner al healer en esta casilla de acá. Se mueve hacia la derecha, cambiamos la canción en morado para que cuando se tp en esta zona de abajo, simplemente le empiece a pegar al órgano mientras nosotros le hacemos daño. Facilito y sencillito. Facilito y sencillito. ¡Suscríbete!